Buenas, esta vez tenemos la imitación del S8 Plus, en el cual le vamos a quitar la cuenta de Google. Es de manera rápida y sencilla. Ustedes pueden presionar en la pantalla de bienvenida con los dos dedos el táctil hasta que se active la accesibilidad y cuando le diga que la accesibilidad está activa. Ustedes van a proceder a hacer lo siguiente, en el panel de abajo van a mantenerlo presionado y van a decir Google. Ya una vez en la búsqueda nosotros vamos a buscar la aplicación de Keychoke Crewmaker y vamos a proceder a desbloquear nuestro teléfono por medio de esa aplicación. No olvides suscribirte y darle like a este video. Me ayudarías muchísimo. Bendiciones.